De regreso con la noticia, se presta atención a estas imágenes, el centro de eventos de espacio riesgo se va a sumar a la red hospitalaria para enfrentar el avance del coronavirus en el país. Esta es una información que fue confirmada por el subsecretario de redes asistenciales, que en la semana pasada señaló que el gobierno arrendó espacio riesgo, fíjese cómo están dispuestas las camas, ubicado en la comuna de Huechuraba. Todo esto para instalar un hospital de emergencia. Arturo Zúñiga señaló en esa oportunidad que se trata de más de 27.000 metros cuadrados, donde se puede llegar a instalar hasta 3.000 camas. Las imágenes muestran los catres clínicos que ya están dispuestos en los salones como parte de la estrategia del gobierno frente a esta pandemia.